hola amigos de youtube como estan? bueno aqui estamos con el video que les avise aqui estamos con el indogaptor finalizado osea que ya lo acabé 100% como vean aqui esta sus 4 patas aqui esta en y les voy a decir algo en vez de ponerle sus caracteristicas valla amarilla le puse una valla boja porque me gusta mas aqui veran sus patas y sus sus galas de vaptor sus manos su cabeza y su espalda su espalda aunque no esta tan digamos espinada como el indomino vex aqui veran sus espinas de la cabeza un 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 Bueno, voy a hacer un pequeño corte para que vean como son dos patas, esperen, a ver, bueno ya volvimos, ¿qué les enseño? Bueno, no está en cuatro Espera un vato Barcilla, ya estoy ¿Cabralán? Ven a sus, ven a sus ¿Quieren ver? Aquí están sus patas de trasero Esperen que le abra la boca Bueno, aquí está Con la boca abierta Bueno, esperen un minuto que voy a comparar, voy a hacer la comparación con animales famosos de Jurassic Park Sí, ya sé que todavía son muchos cortes, pero, bueno, esto es para ustedes Bueno, aquí ya estamos otra vez Aquí está el Indobaptor Y aquí está el Indobaptor Para que aquí vean bien el Indobaptor Bueno, vamos con el primero de todos Ay, perdón Estoy quedando ya un poco mal Indobaptor y Tiranosaurio Vex Señales Siguiente Con el espinosaurus A ver, espera Dejen que lo acomode Vamos con el siguiente Que digamos que es la hermana mayor del Indobaptor La Indobaptor Que ya la conocen De que ya la tengo de hace Uh A ver Aquí, verán La comparación De tamaños Antes Y ahora Moines A ver Eso fue todo Amigos Espero que le hayan gustado este especial de 100 suscriptores Sí, ya sé que no No dije al principio, pero se me olvidó Perdón Bueno, ahora sí Espero que le hayan gustado este video Y este especial Si le gustó Llámenle Licaso arriba Si no le gustó Llámenle Licaso abajo Bueno Adiós